Igual estoy muy perdida, es la realidad también lo que me pasa, hay momentos que tengo mucho odio, que tengo muchísima bronca y hay momentos que extraño un montón, un montón y nada, estoy de pie por esas hijas divinas que son lo que te mantienen Yo me siento alejada, me voy a parar porque de verdad que te digo que me da, porque la conozco tal y no quiero hacer esa entrevista que por supuesto ahora todos mis compañeros van a hablar Yo no quiero llorar, no, pero también porque la conozco y mucho y porque empezamos hace muchos años y dijimos que íbamos a trabajar juntas Y mira, y ahora la aguante con esa energía, pero recién decías, no paras un segundo porque también laburás como muchas madres que le pasan y porque tenés tres criaturas Y por esa vieja que me imagino que también ayudás Sí, igual a mí me encanta trabajar, no es como que digo, uy, no paro porque tengo que trabajar, no, la verdad que disfruto y cuando no tengo trabajo me desespero Como que, ay Dios, quiero trabajar, quiero... y me pasó que tengo, tuve toda la temporada un trabajo excelente en teatro, en tele Me siguen ofreciendo y estoy feliz por esa parte, pero bueno, viste, cuando estás bien en el amor, estás mal en el trabajo, cuando estás mal en el trabajo, estás bien en el amor Y cuando está todo bien, decís, ¿cuándo van a venir las malas? Es como que, bueno, nada, tengo que disfrutar de las cosas buenas, pero viste Hay veces, los pocos momentos que caes, yo siento que estoy como en un desequilibrio, o sea, realmente estoy como desequilibrada, pero le voy a pasar... A muchas, seguro, pero ¿qué te pasa cuando la noche las chicas se acuestan a dormir a qué hora? Oh, me hice una lotería ¿De lo tipo 10? Ojalá Ah, más tarde De 11 para arriba Bueno Y no me preguntes por qué, porque se levantan a las 8, se levantan a las 7 de la mañana, yo las llevo a hacer actividades extra, en el colegio tienen talleres también Y a la noche cuando te quedas sola, que las chicas se durmieron, sea tarde, 12 de la noche, ¿qué te pasa en ese momento? Ay, me desplomo, me quedo dormida Sí, da, directamente Ayer me quedé dormida, totalmente vestida, y me recitaba con la circulación cortada de la ropa, a las 5 de la mañana, que a las 3 se pasaron a mi cama No, me pasa que me duermo, y si no, me paso de rosca y me da insomnio, y son las 3, 3 y media de la mañana, y no me acosté, y a las 6 estoy arriba Sí Entonces, como que, cuando me da insomnio es porque estoy pensando Entonces agarro el teléfono y no miras nada, pero estás mirando, no es que ni siquiera investigás saber qué está haciendo el otro, no, estoy como ida ¿Y el fin de semana qué haces? ¿Disfrutás con ellos? Sí, el fin de semana a full, siempre a full, porque las semanas están en el colegio, los sábados hacen natación las nenas, salgo las llevo a comer, salgo las llevo a jugar, y después hay un día que le toca a Matías, pero siempre se quedan hasta el mediodía, tipo, 3 las pasas a buscar Así que, trato a full de estar con las nenas, porque en la semana, viste, que nosotros a la mañana no podemos No, es imposible